Llega el verano y la provincia de Córdoba te ofrece el turismo activo más refrescante. Piragüismo, aventura en los árboles, rafting, esquí acuático y visitas a lugares curiosos y sorprendentes. Almazaras, bodegas, secaderos, yacimientos... Vuelve a nuestros pueblos con la seguridad de que estás en las mejores manos y disfruta de experiencias únicas. Comienza aquí tu viaje. Córdoba Mágica. Diputación de Córdoba.